Están invitados el próximo martes aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión Aunque hay lluvias y hay estruendos Bueno, tenemos un programa glorioso Vía Skype se encuentra el pastor y salmista Edgar Caballero Hola, ¿qué tal amigos? Te habla el pastor y salmista Edgar Caballero Y queremos hacerte una invitación muy especial el próximo martes a partir de las 8 de la noche En este hermoso programa Compartiendo la Visión Sabemos que Dios tiene una palabra que va a bendecir tu vida Y va a cambiar todo en tu familia Así que no te lo puedes perder Nos vemos allí a las 8 de la noche el próximo martes No te lo pierdas ¡Los esperamos! Ay, 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 ay Pues en ti todo es posible Mi lamento cambien gozó La tristeza se marchó Hoy yo tengo nueva vida La que nunca se te... Gracias.